La actriz mexicana decidió compartir una ardiente fotografía en sus redes sociales, la cual deleitó la pupila de sus fieles seguidores. Con más de 100.000 mi gusta, Araceli posó para el lente de la cámara partida en dos en hilo dental color negro, dejando al descubierto una vez más todo lo que dejó perder su ex, Luis Miguel, agradeciendo vida, salud y todas las bendiciones. Gracias por enviarme sus hermosos deseos y tantas muertas de cariño. Agradezco tenerlos en mi vida, expresó Araceli junto a la imagen. Cabe destacar que Lachule, organizó una fiesta en compañía de sus seres queridos para recibir un nuevo año de vida.